bien amigos de Cero Excusas continuamos con la entrevista a José Matos ay 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 bueno bueno José no porque yo me quedé en el tema o sea dos huevos dos no somos dos personas yo llego en medio yo llego en medio claro claro acuérdate que hay una razón como dice la película alguien tiene que ceder entonces en este caso el bebé no se no se no hay y se no es yo tú sí celebraste tu boda claro sí yo tuve boda pero ahora analizándolo no la hubiese hecha ¿por qué? no hubiese ido de viaje porque uno madura uno está como medio iluso no sé qué ay el matrimonio la vida la fiesta y la cosa pero con el dinero que gastamos todavía estuvieron en Dubái no es mentira pero bueno igual no hubiese envidado fuera ¿cuánto se fue a los intercambios? ¿como un millón de pesos? no mi hijo pero en Colombia no 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 pero tú trajiste invitados ¿de dónde? de San Francisco de Macorí vinieron mis tíos después del intercambio un millón vamos a poder con el intercambio tuve como intercambio mi restaurante la comida del restaurante y ya ah bueno y la gente de bueno mi amiga Mayi Suárez y toda la familia para no decir marca ok también me dieron soporte ¿en algún momento tú no pensaste en traer una flotilla de Sonata y rentarlo todo en la 27 de febrero? en este momento con la madurez de ahora yo sí así lo Sonata lo traigo ya que un millón de pesos pero yo en salud no vengo eso o sea que yo me venda esa cobertura no la tiene tu seguro que yo venda todo mi órgano no me da un millón de pesos Rocio un millón de pesos usted decía mucho de eso José si tú te hubieses visto en ese momento en la en la distintiva ¿no? de elegir hago la celebración porque tengo el millón de pesos sí o o hago otra cosa no sé ¿qué hubieses preferido? no yo otra cosa definitivamente cualquier otra cosa no casarme Rocio si una gente que tenga un millón de pesos para gastarlo va a pensar en casarse a meterse con una gente y discutir todos los días yo me voy para Colombia lo primero que yo hago a gastarlo me voy con él esos billoncitos con los dos a gastarlo a Colombia nosotros tres pero es mucho ese millón para Colombia vamos a durar un año por ahí y volvemos cuando se nos acabe en los cuartos volvemos en asilo político volvemos en el avión de la embajada muy bien adiós porque a disfrutar desde el poco uno disfruta que uno madura y que uno quemó esa etapa de Colombia ya entonces no viene y se cansa sin un chele a darle dos huevos pues yo me casé así y el amor duró seis años tienes razón duró seis años se ha aprojado duró demasiado digo yo no yo no puedo criticar pero sí porque tú no puedes criticar no digo porque duró pero cuánto duró cuánto duró en este momento no vamos a hablar de eso porque al final no estamos hablando de mí o sea que eso no pero más de tres eso no estamos no estamos esto es sí o no se pone seria de una vez esto es sí o nunca la mejor y dice ajá yo nunca he fingido que mi pareja me hace sentir bien pero fingido que mi pareja me hace sentir bien ¿en qué sentido producción? o sea ¿en qué aspecto? cuando tú tú te vas a acompañar ah ah ok tras bambalinas ok ahora pregunto yo nunca he fingido que mi pareja me hace sentir o sí sí te hace sentir bien vamos a ponerlo no sé no siempre siempre tengo que fingir ah pero perdón ¿usted quiere que le hable mentira o que le diga la verdad? ¿cómo? o sea ¿cómo tú fingir? digo yo no te voy a preguntar ¿cómo tú fingiste? exacto no no de tanto detalle yo no quiero todo detalle sin mucho detalle ajá pero no pero emocionalmente que me preguntan negro que está un escándalo ¿ah sí? allá arriba un escándalo el final un fuego artificial ¡bam! o sea tú subiste y explotaste ¡bam! pero mentira yo nunca he fingido tener dinero para impresionar a alguien ah bueno esta me la tengo que borrar o sea como tú vas a enamorar a una chica tú adiós y en el mañanero y en el mañanero sí y en la UCA y la gente se hace una película de eso claro no muchachos la gente se hace una película de cuánto o sea de cuánto dinero y yo no se la desmonto tú crees que yo soy rico quédate con tu creencia después que obviamente nos profanemos pero tú vives en sobresalto aquí yo estoy nerviosa no, no, no yo así mismo así no y lo grande es que me tienen prohibido leer las preguntas antes de él porque antes yo depuraba todo ahora me lo tienen prohibido es de que tú te asusta en el aire yo me asusta en el aire pero tú no vas es para captar la reacción señores pero para qué ponen esto porque esto lo ha pasado a cualquiera este teléfono inteligente esta inteligencia artificial debería de ya eso tomarlo en cuenta ¿qué pasa? yo nunca he llamado a un ex a medianoche obviamente Pamela muchas de las cosas que va a contestarla va a contestar previo a su matrimonio exacto obvio claro pero tenemos que hacer la aclaración porque hay que proteger a nuestro sí Pamela claro equivocado equivocado claro y antes cuando había Bibi Bibi ¿verdad? uno enviaba un punto ¿se acuerdan? y el pinto de que un brocas un brocas de que hay el punto de que se estaba actualizando el teléfono ¿verdad? me escribiste ¿qué pasó? ¿qué dices? perdón ¿quién eres? ay ni te recordaba pensé que estás bloqueado ¿qué haces? uno mandaba un punto ¿verdad? yo no acuerdo claro para decir que no es para ver si tengo internet y vaina sí, sí ajá ¿cómo que es para ver si tengo internet? claro porque si no tiene internet no llega el mensaje ok pero no mandaba un punto mandaba un puntico ¿me llamaste? eso no era como el pin como que vibraba también tú mandabas un pin y en facebook tú le daba un toque que deberían de whatsapp debería de poner eso del pin porque hay gente que dura mucho para responder y uno se desespera que le tiembre el teléfono y un zumbido ¿cuál es el zumbido? el zumbido sí ay yo te bendiga mi hija claro que le dé un corrientazo pero sí lo hicimos y yo llamé ayer a mi ex ayer yo te dije que te iba el proceso ah verdad ay amiga que nos ve y nos escucha no, no cariño no no se lo coja otra vez es un gancho ay ay yo nunca he recibido una llamada de mi ex estando con mi pareja actual claro y ella lo dice así como que nada pero claro porque yo soy amiga de mis ex que tú eres amiga de mis ex yo te bendiga a ver solo uno no tengo contacto creo que desapareció del mapa ay Dios con ese no ¿qué le habrá pasado? no sé y realmente no me interesa en ese caso pero después con los demás de pana ¿para qué tú te quedas amiga? no es que tú tengas que tener una mala relación sobre todo tú Olga Margarita sobre todo Olga Margarita sobre todo tú José no pero no es que tú tengas que ser enemigo de tu ex pero que claro pero no es que nos llamamos de que ven para mi casa y vamos a tirar carne no pero si se da un día lo podemos hacer claro incluso yo yo tuve un ex que se casó y todo con una muy buena amiga que amo y adoro los adoro a los dos y yo lo invito a mi casa y a mi amiga antes de yo casarse con mi esposo y cenamos y toda la cosa y somos bien panas y duramos tres años de amores yo estoy de acuerdo en que mantener contacto con los ex claro porque tú no sabes señores no tú no sabes no de amigos tú no sabes bueno también tú no sabes pero oh mire yo la leí con todo con la expresión y la intención y todo claro cuando te llaman hablando con tu pareja es incómodo porque tú no sabes dónde meter el celular por eso yo tengo un truco chicos a todas las ex ponganle nombre de negocio de tío por ejemplo yo tengo un tío yo cuchín yo cuchín llama yo creo que hace yo cuchín llamarlo pero mentira es una ex ¿qué? sí y Rocío no me ha perdido la fe en la humanidad no yo me la perdí nunca esa tú te la sabías Rocío oh no Rocío es verdad hicieron mucho el nombre usted ha andado con unos malitos di que farmacia X llamando que hace la farmacia llamándote di que el mecánico el corazón llegaste oh oh cariñoso el mecánico amor llegaste oye mira ese ese malito ese ese malito que fuerte yo nunca he revisado el celular de mi pareja bueno di la verdad Pamela que te lo están viendo sin querer oye oye me trofezó con la clave explícame no porque ni siquiera tenía clave en ese momento ¿verdad? o sea fue hace mucho hace mucho el teléfono estaba ahí y entonces empezó a sonar como raro y hoy se está bañando ¿y qué fue? empezó a sonar raro sí ¿cómo raro? un sonido como extraño plin plin como de muchos mensajes aprofite que suena muy es verdad el mío no pero usted como sonó así yo dije ay déjame ver si es que se está explotando ay qué es esto oh oh qué pasó qué pasó ah muy bien todo bien check match ok y no viste nada capture me lo envió a mi teléfono para tener pruebas de cualquier cosa y ya ay Dios mira no mujeres no siguen eso de ejemplo pero ahora yo sé que ella se arrepintió y todo de eso que ella hizo porque eso es penado por ley no realmente no hemos llegado ahí porque tenemos una confianza muy linda y no quiere y como tenemos hijos no quiere movernos lo digo para toda aquella o aquel que entienda que tiene el derecho de coger el celular de su pareja porque es mi pareja y porque sí ay Dios llámame llámame si tú quieres saber de alguien tú me llamas y yo te lo reviso no te preocupes y no vas a ir presa yo te doy la información es que tú lo haces callado muchacha porque si tú tienes hijo con ese hombre no va a querer verte presa porque dime tú eres la madre de sus hijos oye José oye oye las cuentas Dios te bendiga tus valores hacen un mejor país esa niña con lente el anuncio de la primera dama te queda corto tío tío mío bueno yo nunca ay Dios le he mentido a mi madre para que me cuide los niños no nunca tú eres tú eres tú eres tú eres como tú eres como la hielo no de hecho ellos están conmigo ahora mis hijos y yo le mentí a mi mamá le dije que estoy en San Cretóbal grabando un cortometraje y que iba a llegar el viernes a la casa no aprovechar este momento para descansar tomármelo para mí yo tenía dos semanas pero los niños no viven contigo o sea en este momento para tú pasarla con ellos sí pero eso va a depender de mí entonces tengo otras cosas más importantes que hacer que estar con tus hijos tú eres sí no una paternidad responsable para que Dios te bendiga así no te van a dar la oportunidad otra vez no porque ella sabe que porque además lo que yo quiero hacer es para ella al final ah ok estoy quemando el tapa para cuando vuelva con ella ah ok muy bien espérate momento ahí antes de ir una pausa comercial para que yo hablo tú estás quemando etapas claro para volver con ella para volver ya en mi mejor momento en tu mejor momento entregarte en cuerpo y algo y lo que tú entiendes es tu mejor momento mira para que tú entiendas yo estoy preparándome y actuando ahora para cuando yo vuelva con ella yo puedo volver y que mi teléfono no tenga clave oh ok yo puedo entrar a la relación y que mi teléfono se desbloque dándole para arriba ahora nada más ahora en este momento no podemos mientras no podamos hay peligro ahí me voy con la última pregunta yo sé que él sí porque yo yo sé que él no va yo sé que él no va a defraudar a este equipo ajá yo nunca he pedido dinero prestado fingiendo que es para los niños yo sé que él no va a defraudar al equipo yo eso lo sé dios del cielo pero pero ¿qué es lo que lo escribió? Rocío caíste? Rocío pero es ahora que él me lo está pidiendo eso es la pausa es ahora todo el día en el aire es la pausa qué barro qué barro tú sabes que estamos en vacaciones ¿qué hay que hacer en vacaciones? apuntalo al niño en el colegio hay que reinscribirlo yo tengo dos ¿no están en campamento tus hijos? ¿en qué? en campamento sí en mi casa en campamento ¿en mis padres? de verano claro ¿en mis padres? tu mamá le vas un arroz con leche claro papá tiene un negocio de poner ventanas vamos para donde papá procura no cortarse niños porque los médicos están caros entonces no queremos tener que salir del presupuesto mensual entonces nada ese es el campamento con papá ahí mamá tiene un salón entonces se divide uno va donde mamá pone rolo no y a recoger cabello qué lindo ¿cómo lo ves? bueno ¿qué me dijiste del dinero? no vamos a una pausa vamos a hablar de eso ahora vamos a una pausa comercial y regresamos con más mira qué barro gracias ¡Gracias!